Hola a todos mis amores, bienvenidos de nuevo a mi canal, para los que no me conocen me presento, mi nombre es Melanie y el día de hoy estoy acompañada por aquí con mi hermano, él es mi único hermano, es mi hermano Mayoy y se llama Luis Javier lo tengo hoy conmigo porque vamos a estar haciendo un video sobre curiosidades sobre los aviones así que lo voy a dejar para que él explique en lo que él trabaja Hola a todos, yo me dedico a mecánica de aviación y técnico de aviónica y actualmente estoy trabajando en el Estado de Nuevo México, Estados Unidos y pues nada mis amores, pues vamos a comenzar con las curiosidades sobre los aviones La primera curiosidad que pueden tener acerca de los aviones es que los aviones dan o no dan reversa No, cuando ustedes están en un aeropuerto que el avión va a dar reversa para salir a traxía el que está dando reversa es un tipo de tractor, un camioncito que se llama tow shop y de hecho ahí es que el avión empieza a prender los motores por eso es que se escucha como si el avión estuviera acelerando y la gente piensa que está acelerando para dar reversa pero no es así, están encendiendo los motores la razón por la que hacen esto cuando el avión está despegado de la terminal de pasajeros es porque si encienden los motores pues puede succionar personas o algún jeto que esté cerca de la terminal esta es la razón por la que ni da reversa podría, porque el avión podría, pero no lo hacen O sea que tienes esta opción de dar reversa pero no lo hacen eso va para otro tema que vamos a tocar después que vi por ahí que si podrían con el empuje inverso pero no se usa para precisamente jugar el inverso sino para frenar pero hasta ahí la próxima curiosidad es que por lo menos yo he visto en los aviones militares que tienen como unos tipos de bombas en la parte de abajo que son en realidad exacto, especificaste bien, eso es en los aviones militares específicamente aquí vamos a dar una imagen esos son unos tanques de combustible que lo que hacen es que te dan más distancia para realizar la misión donde sea que la vaya a ser por ejemplo en el caso de un avión casa que sería un avión pequeño pues es un avión pequeño que no tiene mucho espacio para guardar mucho combustible y también para colmo los motores de un avión casa gastan mucho combustible porque por los quemadores y muchas otras cuestiones no tienen mucho alcance si no fuera por eso aunque ellos tienen la opción de hacer refuel aéreo pero nada para no tener la necesidad de hacer eso pues eso que parece bomba o misil o lo que la gente piensa pues son realmente tanques externos de combustible para alargar la distancia que también puede jugar la próxima curiosidad es donde guarda el avión el combustible los aviones en la mayoría por no decir yo creo que todo por la mayoría porque yo no me lo sé todo pero la mayoría de los aviones guardan el combustible en las alas esos son sus principales tanques de combustible en el caso de los comerciales pues sus principales tanques son además de las alas el center tank que queda debajo del fuselaje es como una pequeña barriguita que los aviones tienen pues eso es lo normal hay aviones que ya por ejemplo adicionar a esos tanques tienen en el estabilizador horizontal también guardar combustible ahí son en la cola pero ya esos son aviones de un range para volar más lejos y pues nada esa configuración de tanques en las alas y el center tank es lo más común en casi todos los tipos de aviones y se supone que están en el lado los tanques exacto la gasolina tú tienes que por ejemplo tú no puedes llenar un alas eso se llena por libras que si 10 mil 30 mil libras en un alas y así pues tú no puedes llenar 30 en un alas y 25 mil en otro el avión va a tener una tendencia en el aire a doblar para donde más peso tiene igual con los pasajeros y el cargador y las maletas la gente cree que eso es tú sentarte donde te tocó por eso es que te preguntan el peso de la maleta el peso tuyo tú lo vas a tener que tener algo que se llama el weight and balance muy bien importante para la seguridad de todos los vuelos comerciales la próxima curiosidad es de qué color es la caja negra porque yo al principio pensaba que la caja negra es de color negra pero no y cuál es su función ok la caja negra son dos y el color es naranja un naranja bastante notable porque la función de la caja negra es grabar como dije antes son dos entonces una de ellas es grabar la voz se llama voice data recorder y pues grabar la conversación entre toda la comunicación que se hace en ese color ya sea piloto, torre de control o tráfico aéreo lo que sea y la otra caja negra que no es negra se llama flight data recorder y lo que está grabando son todos los inputs que ambos pilotos están poniendo en el avión ya sea elevación, descenso, heading que es la dirección que el avión va a ir la aceleración de los motores toda la información de ese vuelo aparte de lo que se ha hablado pues incluso en la caja negra es de color naranja pues para que llame la atención en el momento de buscarla ¿verdad? en el agua esa otra tiene una batería que tiene una pequeña lucecita y una señal que envía eso es verdad no todos los modelos son iguales esa señal pues tiene si la batería tiene cierta duración que se supone que en ese periodo de tiempo pues los investigadores del accidente den con el avión y con la caja negra la próxima es que algunos tipos de aviones tienen una tercera turbina pero no es para voler esa turbina se llama el APU o Auxiliary Power Unit y básicamente lo que hace es proveer del avión energía eléctrica o energía neumática que eso es básicamente aire eh por eso que eso por ejemplo se usa cuando el avión está en la terminal que están abordando los pasajeros entonces si ustedes se fijan tiene el aire acondicionado ya prendido eh tiene las luces incluso si ustedes vienen para la camina de los pilotos ya ellos tienen todas sus computadoras encendidas pero los motores todavía no están encendidos aunque se escucha como sirve el motor pues es específicamente el APU sobre el avión en ese momento no está encendido otra función del APU es encender el avión pero eso creo que vamos más adelante en otra pregunta que tienes ahí la próxima es el avión tiene distintas maneras de encender o prender si eh son varias y pues son largos el proceso es un poco largo el para resumir verdad el primer proceso sería a través de las baterías eso es el avión está completamente solo sin sin nada del aeropuerto que lo ayude a encender son eh tú puedes prender el avión por medio de las baterías primero que nada son casi siempre son dos por lo menos en los comerciales ah un botón si vas a la cabina depende de la marca del avión pero casi siempre si son dos botones dice batería 1, batería 2 los prendes después de eso después que prendes las baterías tienes que esperar varios segunditos encienden todos los sistemas eléctricos dentro del avión pero no puedes prender número uno la batería no tiene fuerza para prender pues toda la energía en todo el avión tienes que encender luego el APU que es lo que hablamos anteriormente de luego que prendes el APU eh eso también demora un un tiempo tienes que hacer otras cosas tienes que abrir el jet fuel que va hacia el APU luego que prendes el APU puedes empezar la secuencia de encendido de los motores principales se prende uno a uno no es como que hundiste un botón y prendió el avión como un carro o cualquier otra máquina se prende motor por motor so básicamente vas a prender pones el switch en motor 1 eh libera energía neumática o aire a presión a girar el motor número 1 entonces el motor número 1 empieza a girar pero no está encendido todavía está girando por la fuerza del aire a presión que le está enviando el APU eh luego de que el motor tiene ciertas revoluciones pero sin aún haber encendido los pilotos están viendo esa información en las pantallas del avión que específicamente hay uno que es para motores so cuando llega a ciertas revoluciones entonces el piloto puede añadir combustible al motor el motor y ese combustible la primera encendida que le da es con los igniters que es como decir la bujía los spares o como le llaman en su país de un automóvil entonces una vez ya ahí ya hace eso ya ese motor está encendido luego se repite el proceso para el motor 1 el motor 1 lo que sabe que tenga el avión y así esa es la manera número 1 la manera número 2 es con ayuda externa de los equipos del aeropuerto por ejemplo hay un pequeño como una pequeña por decir una planta eléctrica no tiene ese nombre pero más o menos de referencia entonces eso tú solo conectas al avión luego de eso encendiste el sistema eléctrico con eso y luego se repite el proceso con el APU y luego prende los motores de la manera que dije anteriormente con el APU otra manera sería con presión neumática pero del aeropuerto también viene como otro otro carrito que en vez de ofrecer pues corriente lo que ofrece es aire a presión con ese aire girar los motores y también puedes encender el avión usando sin usar el APU usando ese tipo de fuente externa de aire a presión para girar los motores y encenderlo en conclusión pues ya no no es tan sencillo como montarte en tu carro hundir un botón y ya que han encendido hay varias maneras estoy resumiendo porque es largo verdad no te puedo decir todos los botones y además varía estoy diciendo un proceso general pero varía entre los fabricantes de los aviones y las diferentes maneras de prender el avión los coge el piloto como quiere aprenderlo o es de acuerdo al modelo del avión no eso eso casi siempre por no decir siempre eso hay un protocolo ya que eso lo establece número uno pues en la aerolínea en sí o en las normas del aeropuerto por ejemplo por seguridad yo creo que yo dije eso en lo de en lo de cuando el avión lo dan reversa por seguridad del avión no prende en la terminal o sea básicamente siempre utilizan el mismo proceso pues cuando el avión está en la terminal eh prende que va a hacer vuelos comerciales regulares pues prende siempre con el APU y cuando lo están haciendo pushback ahí el piloto enciende los motores las otras maneras que es por ejemplo independiente cuando el avión está afuera eso se puede hacer pero solamente por ejemplo nosotros los mecánicos si vamos a hacer un engine run o algo así pues nosotros prendemos el avión por decirlo de una manera la manera que queremos afuera del hangar por supuesto utilizando cualquier método pero los pilotos casi siempre lo hacen en el pushback la próxima curiosidad es si los aviones llenan sus tanques de combustible a totalidad pues la respuesta es no estamos hablando de aviones comerciales en este caso llenan solamente la cantidad de combustible necesaria al vuelo pero la razón la razón es por el peso en esto de la aerolínea el peso es dinero y dinero y pues performance del avión también que se sacrifica so tú no vas a cargar un peso extra que estamos hablando de miles de libras en combustible para no usarla sin necesitarla o cuando un avión por ejemplo si va de vamos a decir texas florida no necesita llenar el talla es de acuerdo al vuelo a donde vaya de acuerdo al destino se echa lo necesario y la razón es esa eh economizar dinero porque mientras más pedazado vaya el avión más se esfuerza son más combustible quema innecesariamente la próxima curiosidad es si los aviones tienen una bocina o claxon o polneta como los conozcan en sus países al igual que los carros tienen pero no tiene que haber nada por el uso de que se le da a un carro y no suena como la de un carro tú ves un avión bien grande pero es un sonido débil y solamente se utiliza es una bocina que utilizan los mecánicos para diferentes cosas para simplemente para comunicarse de la cabina a tierra y también se usa por ejemplo como ático de alarma y deja porque se te olvidó un sistema en la cabina prendido te suena la bocina como para que vayas y después de cierto oja si tú apagas el avión después de cierto tiempo pero es verdad cuestión de segundos es rápido prácticamente este te suena porque vayas a apagar el sistema eso está chévere la próxima curiosidad esto tiene que ver más con los pilotos y es que no pueden volar más de 8 horas eso es así eso vino debido a varios accidentes que habían ocurrido de hecho casi todas las reglas que existen hoy día en la aviación son por accidentes previos para hacerlo pues más seguro por eso dicen que después de cada accidente de un avión la aviación se hace más segura pero ese en específico es porque habían pilotos que han tenido accidentes por no sólo porque se han dormido que ha pasado sino también porque yo no soy doctor verdad pero el cerebro no funciona de la misma manera no tiene el mismo sentido de alerta o de lo que estás haciendo de concentrarte en lo que estás haciendo cuando estás falta de sueño por ley ya para evitar el cansancio físico después de 8 horas no puedes volar si tuvieras que ir luego de eso la aerolínea necesitara movilizarte a otro destino simplemente te montas en otra avión de la aerolínea pero no lo puedas tú vas como cosa de eso la siguiente curiosidad es porque cuando los aviones están aterrizando se escucha un ruido un estruendo bien fuerte como si estuviera acelerando al máximo pues se escucha eso porque precisamente están acelerando al máximo eso a mi personalmente me estuvo bien curioso antes de eso yo lo aprendí en la escuela de aviación que lo aprendí como quien dice tarde eso me estuvo bien curioso y la razón es porque se usan los reversores de empuje que es acelerando el avión al máximo pero se abren unas compuestas en los motores que detiene el empuje desde aire atrás y lo redirige hacia el frente para que el avión choque con una pared invisible de viento lo que hace que frene a ese mismo tiempo el avión pues frena con los frenos normales y también con los speed brakes que son una superficie que se levantan en las alas para que el avión no tienda a volver a elevarse ya que está tocando la pista la próxima curiosidad la próxima curiosidad es que mucha gente opina que las comidas de los aviones son malas o saben diferentes por qué básicamente es que uno tiende a deshidratar su fuego debido a la altitud que a lo que vuelan los aviones el oxígeno allá arriba no es el mismo la cabina se presuriza que eso es meter aire apreciado en la cabina por eso de ahí viene el dolor que le da a veces a una persona al oído es porque tienes que meter mucho aire en la cabina como si fuera un globo porque como allá arriba no existe la cantidad de oxígeno la densidad del aire no es la misma que a nivel de la tierra pues para que nosotros los seres humanos podamos respirar y entonces gracias a todos esos factores que no son naturales para el ser humano no estamos diseñados para estar allá a tantas alturas en ese tipo de clima pues nos tendemos a deshidratar y por eso la comida casi siempre tiene un sabor como sosu porque también es sabor somos nosotros no es la comida osea que si tu te comias esa comida en la tierra esta va bien se supone que se para justo los colores pero se supone que se va mejor ok la próxima curiosidad es que yo personalmente pensaba que cuando estaba en el avión y estaba con el aire acondicionado pues el avión me había puesto aire acondicionado y no como que funciona si pues allá arriba como ya dije el clima es totalmente diferente a 35.000 40.000 pies de altura so allá lo que hace es un frio extremo so el avión no te obviamente está absorbiendo el aire de allá y no te va a meter ese aire a la cabina porque te congelaría so realmente lo que el avión hace es calentando ese aire con el mismo calor de los motores y eso es realmente el aire acondicionado de los aviones te está calentando un poco el aire realmente es como un tipo de gire en la tierra si tiene aire pero allá arriba lo que está usando es como un tipo de gire ya vamos a ver la próxima duda que podemos tener es que por qué ningún avión tiene el borde de las alas o de los motores pintados les vamos a dar una foto para que sepan más o menos de qué estamos hablando por qué esas fuertes no se pintan estamos hay que aclarar que estamos hablando específicamente ahora en esta pregunta de aviones comerciales entonces la respuesta es por básicamente lo mismo el clima que hay arriba el frío es tan extremo que tendía en los tiempos cuando no se había descubierto eso a formarse una capa de hielo en la en el leading edge que es el nombre de la parte delantera del ala si ahí se forma una capa de hielo obviamente el avión pierde la aerodinámica lo haría entrar en pérdida y eventualmente estrajearse lo mismo pasa con la entrada de aire del motor se tiende a formar una capa de hielo y el en el caso del motor más peligroso porque el motor la turbina podría absorber esos pedazos de hielo que básicamente pierde y destruir el motor por dentro son como esas áreas son calentadas con el mismo calor de la turbina se desvía un poco de aire bastante caliente a esas áreas lo cual no es bueno para la pintura esa es la razón por la que esas áreas no se pintan simplemente tan del color del fuselaje cual es mayormente la razón de la mayoría de accidentes aéreos la mayoría es por el error humano casi nunca obviamente ha pasado muchas veces pero más del 50% de las veces es error humano diferentes cosas distracciones este procesos mal hechos pero se supone que ellos vuelen con un checklist hasta encender el avión muchas veces piensan que ya lo saben omiten eso se supone que por eso también por seguridad leas el checklist en voz alta para que se quede grabado en el voice recorder porque si pasa algún accidente y eso no sale te puede buscar un problema pero puede ser por muchas cosas pero casi siempre es por el error humano la curiosidad es si el piloto y el copiloto pueden comer la misma comida y por qué la respuesta es que no y la razón es porque por si la comida viene dañada o te puede causar alguna enfermedad envenenamiento o lo que sea no te puedes arriesgar a que ambos pilotos estén dispuestos en el juego porque alguien tiene que comer eso la razón esa básicamente es la razón y la solución es fácil darle un menú distinto a cada piloto si por ejemplo uno de ellos le cayó mal pues hay uno disponible para seguir volando el avión y si alguno le cayó mal tienen que buscar otro copiloto o siguen dispuestos y el piloto se queda solo no es que a veces hay un piloto volando en otro asiento del avión dentro de la cabina pero casi siempre es para training o lo que mencionamos antes que el un piloto que no está volando porque ya cumplió las 8 horas de vuelo ahí puede ir un piloto y en ese caso podría ayudar pero la mayoría de las veces son el piloto y el primer oficial si son ellos dos solos pero un avión está perfectamente diseñado para que un solo piloto lo pueda volar lo que pasa es que por seguridad pues son dos y la carga es mucho menos son muchas cosas que tú tienes que hacer casi siempre uno se encarga de la comunicación otro se encarga de la navegación o viceversa pero en caso de que uno esté indispuesto un piloto puede aterrizar o despegar a la nave o continuar el vuelo perfectamente por él solo y pues nada mis amores hasta aquí el videito de hoy muchísimas gracias a mi hermano por haber contestado mis dudas y algunas de las que podrían haber sido sus dudas también recuerda que si te gustó este video regálame esa manita arriba comenta en la parte de abajo cuáles de estas curiosidades no sabías o qué se te hizo más interesante y recuerda compartir este video con todos tus amigos y conocidos para que más personitas puedan llegar a esta hermosa familia recuerda que nosotros nos vemos en el próximo video bye